Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy vengo con otra novedad literaria, la edición Poesía Polaca del Modernismo, la Joven Polonia, en edición bilingüe y traducción a cargo del Catedrático de Filología Slava de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Presa González, en la editorial Cátedra, dentro de su colección de Letras Universales, publicada en mayo de 2023. Fernando Presa González es un reconocido especialista en lengua y literatura polacas, con destacadas obras de obligada referencia en calidad de autor y editor, tales como Historia de las Literaturas Slavas, en la editorial Cátedra, allá por el año 2006, Gramática Polaca, en Cátedra, en el año 2008, y Antología de la Poesía Polaca, en Gredos, en 2006, así como su edición bilingüe del título Fresas Blancas, de la poeta polaca Ewa Lipska, máxima exponente de la generación de la nueva ola polaca, para la editorial Huerga y Fierro Editores, en 2017, entre una vasta lista de libros y artículos, que dan fe de una carrera como investigador y traductor eminente y prolija en el área de la literatura eslava. En esta esmerada selección bilingüe presenciamos, como nos cuenta su editor, las tres décadas transcurridas a caballo entre los siglos XIX y XX, y en concreto los años que van desde 1890 a 1918, que delimitan en Polonia, respectivamente, el final del positivismo y el inicio del período de entreguerras, que se corresponden con una etapa en la que la Bohemia y los dandis se enfrentaron a la moral burguesa, la estandarización social y la dependencia de la tecnología con una explosión de extraordinaria creatividad y originalidad, y a la cual es habitual referirse como la joven Polonia, de ahí el subtítulo de esta formidable edición. Como nos anticipa el editor y traductor, el profesor Presa González, la presente antología reúne algunos de los poemas más célebres de los cuatro poetas que con mayor pureza reflejan y representan las diferentes tendencias estéticas y los núcleos temáticos de este período. Aprovecho para disculparme por mi pésima pronunciación del polaco. Para nuestra reseña, elegimos un poema de cada uno de estos cuatro poetas. En honor al dios que según la mitología griega personifica la fuerza del destino de todo ser humano y de Boleslav Lesmian Don Quijote. Del primero, como hemos dicho, y recitamos ahora, mi alma se enamoró de Jan Kasprovis. Mi alma se enamoró del tranquilo susurro de los árboles, mientras mi amigo el viento silencioso sacude sus coronas. Mi alma se enamoró de la sonora profundidad de las olas, mientras mi amiga la tormenta las empuja flotando hacia lo desconocido y lo lejano. Mi alma se enamoró de los rayos creadores del alba, mientras mi amigo el sol, flamígero guardián de la vida, recorre el mundo. Mi alma se enamoró de las inmensas nieblas nocturnas, mientras mi amiga, la muerte, sale de caza y ante ella solo permanecen el temor y el miedo. Del segundo, Sátiro, de Casimir Presva Tedmayer. ¿Verdad? Cuando el corazón se nos llena de sentimientos y en el alma estalla una ardorosa pasión, vemos de súbito al lado, en algún lugar, el feo rostro de un sátiro que entorna los ojos, nos mira y escucha. Se burla, nosotros callamos avergonzados y desaparece el momento de éxtasis del alma o la locura del corazón. ¿Cuántos tesoros nos roba y roba la humanidad este eterno burlón que nos vigila? De Tadeusz Misinski, Ananké. En honor, como hemos dicho, al dios que según la mitología griega personifica la fuerza del destino de todo ser humano. Las estrellas dictaron mi sentencia. La oscuridad es eterna. El error es eterno. Eres constructor de torres superestelares. Vagarás como un animal salvaje. Todos los continentes se hundirán debajo de ti. Te congelarás en el fuego. Arderás como una mecha. Y el espíritu del rey respondió a las estrellas. A vosotras os está predestinado un movimiento circular. El error es la prueba de mi libertad. Mi corazón carga con el continente en las profundidades. Los árboles sepulcrales sollozan murmullos, pero mi canto navega en la barca de la vida. Yo, constructor de ciudades superestelares, me burlo de la desesperación de las estrellas que se apagan. Y de Boleslav Lesbian, Don Quijote. En uno de los parques extratumba, de manera solemne, barrido por las alas de unos ángeles insomnes, a la sombra de unos árboles que heredan sus hojas de los árboles terrenales, amarillentas e inútiles, con el alma pesada como el plomo, aunque desprendida de las penas y embrollos de la vida. En un banco de mármol está sentado el esbelto Don Quijote, pensando en eso, que pensar no merece la pena, y con una mirada póstuma que no alcanza más allá de la mano que reza, mira al fondo de las alamedas donde la huella de la vida se borró con esmero en la arena. Dios le extiende la mano en vano desde cerca, para invitarle a banquetes compartidos entre la niebla, la cual los ángeles dispersan, para el invitado haciendo la señal de la cruz. El invitado, constantemente pálido, se aparta y se aleja en el silencio post-mortem. Finge que no ve nada, que no oye nada. En otro tiempo unas alas de molino, sumiso sueño primaveral, le doraba las peligrosas espadas de las huestes caballerescas, y hoy, en las manos de Dios amorosamente ofrecidas, ve las alas traicioneras de los molinos de la ilusión, y desconfiado oculta con una risa burlona la posibilidad de nuevos errores, nuevos sueños y una nueva locura. Y ni siquiera percibe cómo repentinamente y sin ruido, un ángel le pone a los pies una rosa púrpura, enviada por la Madonna como señal de que en el azul recuerda al caballero que le fue fiel. Pero él, que en otro tiempo fue modelo de caballero en la tierra, despreciando al mensajero y al adonante del regalo, aparta la cara de la rosa porque ya no cree en las flores a las que acusa de la obstucia de la magia. Un ángel blanco se inclina ante el cautivo de la mujer, y besándole la frente, voz baja susurra, esto es también de su parte, y con un repentino rubor sale volando. Y el caballero, de reojo, mira con desconfianza a la estela aérea y muere de nuevo en su falta de fe vacilante, con esa muerte que prohíbe a todos los besos despertar a estos muertos en el día de la resurrección. Y bien, eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Os invito a la lectura de esta poesía de la joven Polonia en edición bilingüe, que os ofrece la posibilidad de conocer mejor la filosofía y la historia de este hermoso país, Polonia, mediante los procesos líricos de estos cuatro grandes poetas que, entre la abstracción y la innovación, descubren el talento que subyacen las variantes estéticas literarias del fin del siglo polaco y del principio del siglo XX. Poesía polaca del modernismo, la coven Polonia, en Editorial Cátedra, publicado en mayo de 2023. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y... ¡Bugibugui!